hola 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 que tal muy buenas tardes ahora vamos caminando por estos hogares por esta carretera y vamos rumbo a Tangamandapio vamos hasta este bonito pueblo vamos a pasar lo que es los baldíos o los curdos como lo llamamos a este lugar y vamos llegando a Tangamandapio en si ya estamos a Tangamandapio nos vamos aquí por la carretera manejando aquí por la curva aquí como pueden observar aquí vamos exactamente en la mera curva de Tangamandapio se llama la curva le dicen los baldíos y vamos a a disfrutar esta tarde en este día o llegando a Tangamandapio así es como se va a llamar el video del día de hoy le vamos a pasar lo que es el onzo que está aquí a mano derecha y vamos a y vamos a un mandado a Tangamandapio ya estamos llegando a lo que viene diciendo aquí unita el bachilleres aquí el bachilleres está a mano la mano izquierda lo que viene siendo el bachilleres aquí de Tangamandapio aquí te hicieron un camellón acá del lado derecho es un camellón donde la gente en las mañanas viene los tangamandapenses vienen por la mañana a caminar o a correr y a disfrutar la tarde aquí en este bonito pueblo como ha crecido Tangamandapio mucho comercio que pueden observar aquí a los costados por aquí está la Temporigua la mano izquierda por lo que se llega allí aquí también está la gasolinería la mano derecha aquí estaba el letrero de la Temporigua ya casi me paso el tope aquí estamos pasando por la gasolinera aquí estamos pasando por la gasolinera de Tangamandapio aquí estamos pasando por la gasolinera de Tangamandapio ustedes tienen que manejarnos con mucho cuidado por estas carreteras hay algunos baches o muchos baches no la han tenido la precaución al gobierno federal esta es una carretera federal y el gobierno federal no le ha dado el mantenimiento que requiere desde el año pasado ahora están los baches que van creciendo día a día aquí vamos llegando a la gaviota esta es la esquina de la gaviota y vamos a entrar por la de Jaimito el cartero por la calle Morelos o Madero, no me acuerdo si es Madero o Morelos ya con el tiempo iré conociendo las calles de Tangamandapi muchas graciasRE ya está o y aquí estamos llegando a Tango Mandapio este es Tango Mandapio y vamos a entrar aquí a esta comunidad, a este pueblo ahí está Caimito el cartero y vamos a entrar a esta bonita comunidad de Tango Mandapio es una con mucho movimiento está en esta comunidad mucha afluencia, aquí vamos por calle dije no me equivoqué de la calle, te voy a buscar como se llama esta calle si ustedes saben comenten ahí como se llama la calle para irme aprendiendo las calles de Tango Mandapio que hoy venimos nuevamente a visitarlo a visitar este bonito pueblo que es un pueblo vecino de mi lugar de origen aquí va la gente caminando por la acera por esta calle que es la principal vamos a cruzar calle Zaragoza y estamos por calle Madero es calle Madero por la que estamos caminando vamos a seguir hay que tener cuidado con las motos hay algo de motos aquí en la calle con el camino y como siempre pues hay que tener cuidado con esas motos vamos a seguir avanzando vienen vehículos atrás de mi no puedo darle tan despacio como quisiera ahora vengo en mi vehículo disfrutando esta bonita tarde aquí en nuestro chavo en Tangamandapio voy a decir chavina acostumbre en Tangamandapio andamos en Tangamandapio disfrutando la tarde y vamos a llegar aquí a su plaza van a estar a buscar donde donde estacionarme como les comento vengo a un mandado aquí a esta bonita comunidad a este pueblo de Tangamandapio se ve que hay algo de movimiento en la plaza a lo mejor va a haber un evento o algo ahorita vamos a ver si podemos grabar aquí en la plaza mientras vamos a buscar donde estacionarnos vamos a seguir transitando por esta calle vamos a ver con a un 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 vamos a ver algún desfilo o algo, no se ve mucho movimiento, vamos a ver que es lo que vaya a ver por aquí, por allá, hay mucho, no, que no pase para allá, vamos a darle para este lado, hay mucha gente, no se que, que vaya a ver el desfile en la primavera yo creo, vamos a ver si encontramos donde estacionarnos, vamos a ver este camioneta, pues aquí nos estacionamos pues bien recuerden, como siempre les comento, siempre les digo, vamos a ver que es lo que evento va a ver, hay que darle like a la pagina Jonas Hinchabinda, comparten el video, pero sobre todo hay que disfrutar la vida en cada instante, momento, porque que bonito es lo bonito y mas bonito, cuando te emocionas con la vida y puedes decir, pues lo que dije, que bonito es lo bonito, gracias y hasta la proxima